¡Fuera de los amantes! 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 Decenas de feligreses acudieron este mediodía a la iglesia de San Bartolomé, ubicada en esta ciudad de Tecpan, a escuchar la misa solemne en honor a la Virgen de Guadalupe, oficiada por el sacerdote Álvaro Sánchez Quevedo. La misa solemne se celebró con la conclusión de las peregrinaciones llevadas a cabo por personal del Ayuntamiento y del Dijo Municipal de Tecpan, además de choferes del servicio público de pasaje, que fueron acompañados por habitantes de diferentes colonias y comunidades de la ciudad. El sacerdote señaló que la imagen de la Virgen de Guadalupe es venerada en todo el país y en Latinoamérica, y en este día tan especial se está pidiendo porque haya mucha salud, paz, unidad entre las familias y matrimonios. Durante la homilía se escucharon los instrumentos de cuerda y de metal de un mariachi que entonó las mañanitas a la Virgen Morena del Tepeyac, gesto que fue aplaudido por los asistentes con una muestra de respeto y agradecimiento. Saludando a tu belleza, el suelo celestial, saludando a tu belleza. Sí, estamos llenos de alegría, de esperanza en esta celebración, de celebrar estas apariciones de la Virgen de Guadalupe, que nos une a todos como mexicanos en una misma fe. Hoy concluyen precisamente todas las peregrinaciones con esta misa solemne. Sí, hemos tenido realmente una buena respuesta, ya que vamos saliendo de la pandemia, de hecho fueron 30 peregrinaciones que tuvimos en este año, ¿verdad? Y estamos concluyendo ya este ciclo de la Virgen de Guadalupe, y en unos días iniciamos con las posadas. ¿Hubo alguna petición en especial, alguna oración en especial en este día, padre? Sí, pedimos sobre todo por la unidad, por la unidad de las familias, de los matrimonios, de nuestra comunidad parroquial. Obviamente, hablar de la Virgen de Guadalupe es hablar de muchos años de historia, muchos siglos ya, donde se ha venerado, donde México es el principal referente de esta celebración. Sí, de hecho, es toda una, no solamente una tradición, sino es la vivencia de la fe que se ha compartido de generación en generación. Por último, el sacerdote dijo que ahora, tras la conclusión de las peregrinaciones, vienen ahora las tradicionales posadas, el peregrinar de las imágenes de José y María, esperando el nacimiento del niño Jesús. Informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.